Los embalses de la Cuenca del Ebro han descendido sus niveles esta semana y la reserva se encuentra al 74,5% de su capacidad, con un total de 5.592 hectómetros cúbicos acumulados. Los embalses de la margen izquierda siguen siendo los más caudalosos, con más de 3.300 hectómetros acumulados y casi un 73% de su capacidad. Por el contrario, los embalses de la margen derecha se encuentran al 63% de su volumen. ¡Gracias!